Muy buenas amantes del mundo de la radio, que tal, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo Hoy vamos a hablar sobre Seno Radio, ya habéis visto el título del vídeo y ya seguramente que todos a estas alturas vais a conocer de que estamos hablando sobre todo mucha gente que tiene su emisora de radio montada ahí en Seno Radio y la verdad que viene bastante bien, o Seno Media mejor dicho Vamos a hablar sobre cómo se hace, vamos a hablar sobre cómo se configura, vamos a ver cómo trabaja y sobre todo las posibilidades que nos da esta herramienta gratuita, bastante robusta y bastante eficaz para esa gente que no puede invertir dinero a la hora de montar su emisora de radio online Así que lo vamos a ver en el día de hoy, vamos a ver qué tal se comporta, vamos a ver qué tal trabaja, como ya digo y sobre todo todas las herramientas que nos va a dar para tener nuestra radio porque no solamente va a servir para montar nuestra emisora de radio en la I, sino también que nos da posibilidad de herramientas incluso de tener nuestra propia aplicación sin invertir dinero, así como lo oyes Así que quieres saber todo, quieres ver paso a paso, te recomiendo que veas todo el vídeo porque estoy haciéndolo todo, paso a paso, desde el principio, desde que te tienes que registrar hasta el final hasta cómo queda tu radio y no solamente una, vas a poder montar todas las que quieras Así que, comenzamos Bueno chicos, pues vamos a ver de qué manera vamos a poder crear las estaciones de radio con Zeno Es una de las plataformas, como ya digo, que últimamente nos están preguntando mucho Estáis preguntando mucho por el grupo, he visto muchas dudas, he visto muchas preguntas de oye, cómo se configura, oye, cómo se puede hacer una radio en Zeno y es un servidor gratuito Eso sí, como siempre, yo sé que en el anterior vídeo presenté un servidor pago que siempre voy a recomendar 100%, o sea, siempre lo pago va a ser mejor no quiere decir que sea peor Zeno o que sea peor un Listen to My Radio pero sí, bueno, a la hora de buscar soporte técnico, a la hora de buscar estabilidad a la hora de buscar, por ejemplo, recursos que nos ofrecen siempre va a ser mucho mejor recurrir a un servidor de pago que como ya presenté en el anterior vídeo, vale, que vais a tener aquí abajo en la descripción en los comentarios, veréis que en ese vídeo yo recomendé un servidor de radio por tan solo 5 euros al mes, que es una pasada todo lo que nos ofrece porque no solamente nos va a ofrecer nuestro servidor de streaming sino también nos va a ofrecer aplicación para nuestro smartphone también nos va a ofrecer en este caso una opción de notificaciones push que está bastante bien y también incluso un hosting por si queremos crear una página web incluso gratuito, por lo tanto, está bastante bien pero bueno, hoy nos vamos a centrar en Zeno, vale vámonos a ir a Zeno para esa gente que, oye, no quiere invertir o no puede o quiere empezar con Zeno y luego darle salto a uno de pago pues va a venir genial una de las cosas que me gusta mucho de Zeno, por ejemplo, que nos ofrece gratuitamente es la posibilidad de tener nuestro auto DJ eso que quiere decir que no tenemos que tener el PC encendido 24 horas podemos lanzar nuestra emisora de radio marcharnos, irnos, apagar el PC que la emisora va a continuar emitiendo eso es una de las cosas a favor, unos puntos positivos y otro pues que nos da nuestra propia app nos da nuestra propia ficha web, vale de nuestra radio y no solamente eso, aparte de tener nuestra ficha de radio vamos a poder montar todas y cada una de las estaciones de radio que queramos sé que hemos visto últimamente se lleva mucho esto de que una sola estación de radio tenga varios géneros es decir, ahora está muy de moda que por ejemplo uno tenga Urban, Clásicos, Dense por ejemplo de los 90, etc. pues bien, lo vamos a poder hacer con Zeno Radio con unos sencillos pasos así que vamos a poder configurar todas y cada una de las estaciones que queramos lo vamos a ver porque es muy, muy sencillo en principio vamos a abrir el Zeno y lo que vamos a tener que hacer es irnos a la página de Zeno que es zeno.fm.es el enlace lo vais a tener aquí abajo en la descripción del vídeo y una vez entremos en lo que viene siendo la página de Zeno nos vamos a encontrar con esto vamos a poder hacer podcast vamos a poder subir podcast si nos dedicamos a esto o vamos a crear tantas emisoras de radio como queramos desde una sola cuenta si le vamos a empezar ahora pues lo que nos va a hablar es un poco pues sobre todo lo que nos ofrece Zeno que cuáles son pues sus principales digamos empresas con las que colabora hay más de 25.000 gigantes de la radio y emisoras comunitarias que confían en Zeno y bueno vamos a suponer que queremos empezar en Zeno queremos crear una estación de radio nos vamos aquí a crear una emisora aquí lo que vamos a tener que hacer es crear pues una ficha una pequeña ficha donde nos va a pedir pues un email un password un nombre ahí nos vamos a registrar y una vez nos registremos ya entraremos en nuestro panel de control que viene siendo algo como esto vamonos a ir al principal y este viene siendo el principal este es el panel que vamos a tener nosotros principalmente una vez entremos por primera vez a Zeno así que va a ser muy fácil va a ser muy sencillo trabajar con él como estamos viendo aquí ya tenemos una estadística como portada nos ofrece la estadística de nuestra radio yo esto lo acabo de hacer ahora pues para hacer el vídeo no estoy emitiendo ahora mismo sino en pruebas para poder hacer este tutorial y lo que nos vamos a encontrar es en la parte izquierda vemos un menú donde tenemos el dashboard las estaciones que tenemos creado los podcasts si queremos crear podcasts la gente people viene siendo pues si queremos invitar a usuarios aquí lo que vamos a hacer es poner el email y listo vale y podemos invitar a la gente que queramos analíticas pues nosotros lo que vamos a hacer en analíticas es decir que analíticas queremos ver vamos a poner de esta semana por ejemplo y Zeno pues se encargará de buscarnos la analítica que tengamos en esta semana aquí lo estamos viendo los listening que hemos tenido las sesiones completadas etcétera aquí vamos a un poco interpretar todo el porcentaje el país desde donde nos están escuchando etcétera como ya digo esto es una prueba que estoy haciendo yo por lo tanto solamente ahora mismo está marcado España que es de donde estoy emitiendo y escuchando así que nada esto es lo que vamos a ver en este apartado la cuenta pues aquí más de lo mismo esta es la cuenta nuestra que podemos poner la dirección podemos poner un teléfono podemos poner el área la ciudad la dirección etcétera pero bueno a lo que vamos a donde vamos a centrarnos nosotros si queremos hacer una estación de radio es aquí en stations y aquí como veis se nos van a agregar las estaciones de radio que ya tengamos creadas en este caso yo ya tengo dos y aquí podría ser incluso una tercera si le doy a add new station aquí puedo crear una nueva estación de radio entonces le daremos a add new station vamos a hacerlo paso a paso porque quiero que lo veáis y en este caso vamos a suponer que vamos a crear retrodense FM que es la emisora que yo tenía anteriormente le ponemos ese nombre retrodense FM subimos una imagen vamos a buscar ahora retrodense FM vamos a buscar el logo este mismo radio show y lo que vamos a poner es el tipo de radio el tipo de contenido general si ponemos música es con suscripción también hay una opción de suscripción por lo tanto si queremos poner ese tag pues digamos que vamos a tener que pagar así que yo pongo general organización pues si somos profesionales internet de radio solamente si emitimos por internet si somos una comunidad FM etcétera esto ya cada uno elige lo que quiera y en este caso voy a poner internet only una organización si somos más de 5 menos vamos a poner menos ciudad pues ponemos España vale esto cada uno pues pondrá su ciudad y el time zone que es la zona horaria de cada de cada país vale le damos a crear ahora en crear como vemos ya tendríamos nuestra estación de radio creada ya tendríamos retrodance FM totalmente creado y como veis ya se nos abre esta ficha esto quiere decir que ya tenemos aquí empezamos a crear nuestra radio esto digamos que es el perfil de cada una de nuestras estaciones de radio aquí como veis nos va a decir en esta parte derecha lo que nos hace falta es decir lo que tenemos todavía que rellenar oblo a station background una imagen oblo a tracks que no tenemos si queremos agregar una descripción a la estación donaciones un social media links por ejemplo si queremos crear una cuenta vale de la estación etc entonces esto es lo que nos va a faltar para rellenar nuestro perfil y tenerlo al 100% que es lo recomendable vale para que luego salgáis las búsquedas de seno entonces aquí le daríamos pues a las cosas que tengamos que poner vale ahora nos iríamos a donde vamos a comenzar aquí como veis tenemos el país desde donde nos están escuchando estos serían los países aquí pues podríamos ver en tiempo real los oyentes que tenemos y nos vamos a ir arriba donde pone settings al lado de nuestro logo vamos a darle a settings y aquí vamos a continuar rellenando todo lo que viene siendo nuestra ficha vale aquí tenemos master relay link vale si quisiéramos hacer un relay el server aquí tendríamos el status que está todo activo esto quiere decir aquí está todo ok aquí el streaming que queremos hacer si queremos emitir en 128 si queremos emitir en más calidad 128 ya es más que suficiente en qué calidad en mp3 en aac yo si ustedes quieren yo recomendaría aac 128 incluso podemos bajarlo a menos ¿por qué? porque así consumiremos menos datos menos datos nuestros oyentes vale van a consumir menos datos de sus smartphones por lo tanto esto va a venir de maravilla incluso podemos crear varios formatos podemos hacer un formato aac un formato de mp328 para que la gente también pueda elegir entre los que quieran le damos a save una vez tengamos todo updowns vamos a subir en este caso vale para que se guarden las configuraciones si queremos eliminar nuestra estación de radio aquí tendremos el botón de delete station y ahora vamos a continuar con más cositas nos vamos a people y en people como vimos antes era para un correo para que nosotros podamos en este caso invitar a la gente y si nos vamos a tools que lo tenemos aquí pues aquí ya se nos abren más cositas esto ya es más más interesante ¿por qué? porque mira aquí vamos a tener la url de nuestra estación si ahora le doy a visitar se me va a abrir mi ficha la ficha de mi radio como veis aquí la tengo vale aquí tendremos esta web que es la que podemos compartir con nuestros amigos con nuestros familiares etc ¿qué más tenemos? pues aquí podemos incluso si queremos esta es la extensión que se crea automáticamente para nuestra radio podemos cambiarla o podemos dejarla tal cual aquí para copiar visitar y salvar en este caso si queremos dejar esa como tal cual nos la crea Seno Radio aquí podemos subir un logo podemos subir una imagen tipo banner aquí tenemos las medidas tenemos luego si queremos poner una descripción es importante poner una pequeña descripción de que va nuestra emisora de radio tipo de contenido ciudad lenguaje que se habla etc luego si queremos que la gente nos done queremos que nos den dinero podemos poner un link de Paypal y luego tenemos la estación website por si queremos subir la url de nuestra website si tenemos una página web queremos enlazarla con Xenon podemos subir una imagen podemos poner el nombre y poner la dirección de nuestra página web y luego también muy importante social media lo que viene siendo nuestros canales de redes sociales facebook instagram snapchat twitter youtube podemos ponerlos todos aquí y el contenido y un título para crear una anocomments vale que esto viene siendo pues si no recuerdo mal pues para comentarios y cosas de esta luego tenemos el link vale del app store y de google play para que la gente pueda descargarse lo que viene siendo la aplicación de Xeno y nos puede escuchar también en el smartphone por lo tanto vamos a tener nuestra ficha ya gracias a Xeno en los smartphones de nuestros oyentes por lo tanto genial bueno chicos una vez tengamos todo esto ya configurado nos vamos al auto DJ que esto es una maravilla que es algo que venía anteriormente yo a decirles que aquí lo que vamos a hacer es cargar la música vamos a crear una playlist podemos hacerlo desde un link si tenemos un link público lo podemos hacer desde aquí poniendo una url le damos a url y pondríamos aquí pues la url pública o vamos a poder subir hasta 500 tracks vale 500 canciones que es una pasada para nuestra estación de radio le daremos a bros elegiremos todas las canciones que queramos le damos a abrir y comenzarán a subirse las canciones vamos a hacer una pequeña prueba para que veáis lo que pasa vamos a poner lista 4 vamos a poner estas 3 canciones le damos a abrir como veis se van a empezar a subir tenemos 3 de 500 para que más o menos llevéis la cuenta le damos a upload y automáticamente comienza a subirse toda esa música ya a lo que viene siendo nuestra playlist en este caso de Xeno que es lo que van a escuchar van a escuchar nuestros oyentes como veis se sube bastante rápido depende siempre como no de la conexión a internet que tengamos y ya pues una vez se suman los 3 tracks que estamos viendo en este momento le daremos a salvar importante darle a salvar para que funcione y lógicamente se guarden los cambios que estamos haciendo vamos a esperar que se cargue este último le vamos a salvar tu playlist ya tendremos nuestras 3 primeras canciones como estamos viendo aquí en pantalla oye que queremos subir un jingle pues nos vamos otra vez a browse vale y vamos a subir ahora retrodense FM nos vamos a jingles vamos a subir el jingle 9 le damos a subir ya tendríamos nuestro jingle cargado y cuando subamos todos los jingles y tengamos todo preparado le damos a save tu playlist nuevamente veremos como el jingle se pone al final de las 3 canciones que habíamos cargado y lo que podemos decirle seleccionar es que si queremos por ejemplo borrar si queremos editar el nombre también podríamos editarlo desde aquí si queremos eliminarlo o incluso si queremos que haya una canción luego un jingle con esto poniendo el cursor sobre los 3 puntos podemos arrastrar como veis y soltamos y en este caso pues el jingle se pone ahora debajo de la canción le damos a salvar en este caso y listo y eso nos quedaría nuestra playlist así ahora le damos al play y vamos a escuchar como veis ya está emitiendo nuestra radio voy a bajar el volumen para que no salte los derechos de autor y ahora ya tendríamos nuestra radio emitiendo esto que quiere decir pues que ya pues automáticamente ya nuestra radio está emitiendo ya nosotros nos tenemos que despreocupar nosotros ahora nos vamos a la ficha vale en este caso vamos a irnos aquí por ejemplo nos vamos a nuestra playlist pero antes antes si quería que continuáramos nos vamos a ir a tools si quiero que continuar con los shows shows aquí es crear un show crear un en este caso un programa de radio podemos poner el RSS si queremos un podcast vale para que la gente vaya importarlo desde ahí para que todos los capítulos se vayan incorporando o crear nosotros un nuevo show un título un subtítulo una descripción una imagen es decir demás creamos y listo ya tendríamos nuestro radio show nos vamos a relays en relays pues como vemos aquí tenemos activo retrodense FM nos vamos ahora a widget y estos widgets como estamos viendo son los widgets que vamos a poder utilizar yo ahora le doy al play como vemos vale suena nuestra radio eso quiere decir que este widget lo podemos incorporar en nuestra página web vamos a dar a mediano le podemos dar a largo le podemos dar al custom y esto que pues esto lo que vamos a hacer es coger este código HTML y pegarlo en nuestra página web y ya nos ofrece senón nuestro propio reproductor una maravilla vale y CTL pues lo que vienen siendo llamadas pero que esto ya ya pues esto hay que pagarlo son 5,99 dólares al mes o al año 65 dólares y poco más chicos ya una vez tengamos todo esto ya tendríamos nuestra estación de radio aquí tenemos las fichas de cada una de nuestras emisoras y a lo que iba ya hemos creado nuestra primera radio aquí como veis yo tengo 3 ahora RetroDense FM tengo Top Classics y Top Urban si ahora me voy a Top Urban se me abre la ficha de Top Urban si yo me voy a Top Classics se me abre Top Classic y si me voy a RetroDense FM se me abre la lista de RetroDense FM que quiere decir que ya tengo 3 emisoras funcionando yo me voy por ejemplo Listen Now vamos a escuchar RetroDense FM que es la que estamos escuchando pausamos nos vamos a Top Classics que es la otra emisora ahí está emitiendo y me voy a Top Urban como vemos tengo las 3 emisoras emitiendo tengo 3 emisoras que he creado en un mismo lugar 3 emisoras emitiéndose totalmente gratuitas creadas con Xeno Radio y importante si queremos emitir si queremos emitir desde nuestro PC queremos no usar el Autodj de Xeno tenemos la posibilidad nos vamos a nuestra ficha de la radio que queramos en este caso Broadcast Setting y aquí lo que nos van a dar son los datos los parámetros para configurarlo en nuestro encoder esto es si tenemos nuestro ordenador si queremos usar el servidor de Xeno y si queremos tener nuestro ordenador 24 horas encendido y emitir con un radio voz con un celular radio con un radio DJ etc podemos emitir en Icecast y en Showcast si le damos a Showcast tendremos los datos aquí nuevamente aquí como veis el servidor tenemos el puerto lo que viene siendo el password el encoding vale para que os hagáis una idea y aquí tenemos el M3U el PLS y también el Main o sea son más links que podemos poner para que la gente nos escuche por ejemplo desde no sé desde un por ejemplo VLC por ejemplo un reproductor aquí le damos esta dirección que es M3U o PLS y nos pueden escuchar igual que desde el WinAM por ejemplo vale para eso son esas extensiones pues ahora sí yo creo que ya hemos visto en profundidad este Xeno Radio la verdad que es un servidor bastante bueno bastante completo sencillo para aquella gente que quiera empezar en todo el mundo de la radio que quiera tener varias emisoras varios estilos con esto lo vais a hacer de maravilla lo bueno es que no tenemos que tener un ordenador 24 horas funcionando que eso es importante para esa gente que quiera ahorrar en luz o simplemente que no tenga posibilidades de tener un ordenador 24 horas encendido pues esta es la mejor manera de tener nuestra radio así que nada espero que les haya gustado el vídeo yo creo que este tutorial va a venir muy bien a más de uno a más de una así que nada si te ha gustado ese like también acuerda o recuerda en este caso suscribirte al canal vale que es muy importante y desde aquí muchísimas gracias por haber visto el vídeo nos vemos en próximos con más cositas como siempre relacionadas con el mundo de la radio a todos y a todas chao de la radio la Phillippa